Vamos directamente a la ruta 160 de Coronel, donde ocurrió lo que usted va a ver en imágenes. Un día de furia de un camionero que no solo se lleva consigo ese vehículo azul, sino que además a una persona que estaba ahí, que por suerte salió de cierta manera ilesa, no quedó con heridas más graves. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa ruta 160? Donde estamos ubicados geográficamente es la salida del puerto y del antepuerto de Coronel. Allí se estaba realizando una manifestación, querido Panel, de los trabajadores que no están de acuerdo con una política antidrogas que se acordó en el año 2023, el año pasado en septiembre. Acusan que muchos trabajadores han sido bloqueados de sus puestos de trabajo por la empresa, producto de que dieron positivo a drogas. Por eso se producía una manifestación. Habían bloqueado el paso y ahí es lo que ocurre. Un camión que intentaba pasar, que intentaba entrar al puerto, como ustedes lo ven, sencillamente se lleva por delante a un vehículo y a una persona. Desde el otro tiro de cámara, obviamente no lo vamos a mostrar hasta ahora, pero se ve que casi aplasta a una persona que, insistimos, sale ilesa. Pero acá ya definitivamente estamos en un país que estamos descontrolados. Porque el largo camión se dice la sociedad violenta, donde hay las reacciones... El camión o el auto que le cruza el paso. Es que es todo el contexto, lo que ocurre, lo que no ocurre. Ya pretender bloquear a un camión con un vehículo, estas cosas de que el que no baila no pasa o atrincherarse en algún lugar. Luego el camión, la manera en que responde, es todo un contexto de violencia que es cada vez más frecuente. Son violentos los dos en este caso, pero el camión está usando al camión como un arma. Aquí los podría haber matado. Entonces es violento que tú le pares el paso a un camión, a quien sea, a una persona, a cualquiera. Pero la respuesta del camión es completamente desproporcionada. Aquí podría haber matado a alguien. O sea, las dimensiones de su automóvil efectivamente lo constituyen en una posibilidad real de afectar la vida de las personas. Y creo que el punto que toca Eduardo es relevante. O sea, ¿de qué manera dejamos de observar este tipo de comportamientos cuando entendemos que todos contribuimos con nuestras formas a que la convivencia sea distinta? Y acá ninguno de los dos lo hace adecuadamente. El tema es que cuando tienes un camión, tú te representas necesariamente que tú actuar puede provocar la muerte de las personas con quien te estás enfrentando. Y en este caso es evidente que eso es así. Ahora, en el otro registro que insistimos, por la crudeza del registro no lo vamos a mostrar a esta hora, pero es desde el otro punto, se ve como una persona se para frente al camión, le levanta las manos, o sea, evitando que el camión avance, el camión empieza a avanzar, empieza empujándolo, le gritan, hay una persona, hay una persona, y ahí el camión es donde acelera. Pero, ¿qué creen que pasó después de esto? Nada. El camión se dio a la fuga y lo detuvieron un poquito más allá los mismos trabajadores. Le sacaron la cresta al tipo y le rompieron los vidrios del vehículo. O sea, la violencia en toda su forma. No, es delito. Es un delito. Tú no puedes tomar la justicia por tus propias manos. Ahí yo leía algunos comentarios que decían, bueno, si el chofer del camión pensó que lo iban a asaltar, estaba chato de los asaltos. Si a ti te van a asaltar a lo mejor y te bloquearon un auto, a lo mejor harías lo mismo. Claro. No en un camión, ninguno de nosotros maneja un camión. Pero si a mí se me cruza un auto por delante para robarme y tengo la posibilidad de escapar, voy a tratar de escapar quizá. Porque ya sabemos que no solamente te roban, sino que además te pueden pegar, te ponen electric shock o te disparan. Porque ya ni siquiera hay que resistirse para que los tipos actúen. Uno puede entender mucho de esos momentos. Pero la discusión es mayor, más allá del video en particular, que es un ejemplo más de hechos violentos que vemos día a día y en el cual como sociedad estamos contribuyendo. Yo creo que nos cuesta mucho entender que todos tenemos una responsabilidad en aquello. ¿Sabes lo que a mí más me preocupa? Yo no sé qué ustedes opinan al respecto. Pero cuando tú tienes esta escalada de violencia, sabes cómo empieza pero no sabes cómo termina. Porque cuando tú no crees en el Estado de Derecho y crees que puedes tomar la justicia por tus propias manos, porque el Estado no está respondiendo o porque las cosas no se dan como tú quieres, esa es la ley de la selva y ahí ya se nos va de las manos y puede pasar y terminar en cualquier cosa. Que este camionero, y por poner este ejemplo como muchos otros, pero es que esto es bueno el ejemplo por lo que está sucediendo y la efervescencia que existe. Cuando vemos que finalmente lo paran más allá, lo golpean, le quebran los vidrios, uno lo podrían haber matado. Sí. Y él pudo haber matado al que aplastó contra el auto. O sea, es para todos lados la violencia, Patio. No, lo que iba a decir es que por eso es tan relevante también cuando se insiste en el quehacer del Estado desde sus distintas dimensiones, es que en el ámbito que tiene que ver con este tipo de situaciones, cuando uno ve impunidad o que no hay decisiones que ataquen este tipo de conducta, la gente cree o tiende a creer que tiene que resolver los problemas por sí mismo y el punto es que no lo hace de buena manera tampoco. Entonces, eso genera un incremento de situaciones violentas que no encuentran atajos y que en definitiva pueden provocar situaciones o pérdidas irreparables, ¿no? Condenando la acción del camionero, dicho eso, condenando la acción del camionero, yo creo que también hay una sensación, está bien, que es un derecho fundamental, el derecho a manifestarse y todo, pero no es un derecho fundamental joder al resto. Entonces, hay una fatiga también de la gente que no quiere, que quiere trabajar, que no quiere que lo molesten, y claro, hay una acción que también desde mi punto de vista es violenta, o sea, el cortar la calle, cortar la calle, lo decía el Eduardo, el que no va y la pasa, que en un momento se romantizó como la gran forma de protesta, pero era violento, o sea, ahora con el de distancia al tiempo lo analizamos con la distancia y también hay una fatiga de la gente que no quiere que lo molesten, que lo jodan, que quiero seguir trabajando, que ya, no sé si me explico. Es que los derechos de uno implican también entender que todos nosotros tenemos derechos y que por lo tanto yo no puedo pensar que solo los míos valen. Y aquí ese es el otro lado de la moneda que el otro lado de la moneda que todo el mundo en la arbol es una moneda que dice derechos. ¿Y quién lo da vuelta a hablar de los deberes? Todos tenemos deberes también que nadie se respeta, nadie habla de los deberes de cada uno de nosotros como ciudadanos. Ahora, yo hablo de esa violencia porque es el ejemplo que tú traes, pero ¿qué pasa con esas otras violencias que se instalan? Ayer conocimos el caso de una persona en Lautaro que fue a hacer el censo, fue amenazada con una escopeta y fue abusada sexualmente. Se denuncia el tipo que dio en libertad con prohibición de acercarse a la víctima. ¿A ustedes les parece que eso no es violento por parte de la justicia? A mí me parece sumamente violento. Me parece violento que una mujer que va a hacer el censo, que está haciendo un trabajo remunerado, pero que es por el bien de todos los chilenos, reciba ese trato, amenazada con una escopeta y abusada sexualmente. Yo, papá de esa niña, hago justicia por mi propia mano. Que viste a hacer la respuesta violenta. Pero yo lo hago. Pero yo te entiendo. O sea, si la justicia me falla de esa manera... No solo tú. La mayoría de los papás que no está viendo hasta ahora... Pero la idea es no incentivar eso. Pero es que para la justicia debería actuar. Porque claro, somos viscerales. Yo también siempre digo, yo sería incapaz de matar a una persona, salvo que se metan con alguien de los míos de una manera muy aberrante y abyecta, lo pondría sobre la mesa. Estaría dispuesto quizás. Porque es la reacción visceral. ¿Quién no lo haría así? Pero somos seres pensantes. Claro. Esa es lo que nos diferencia. No piensas vos, Pati. Si tú estás en tu casa y estás viendo que uno de tus hijos va a ser víctima... No, no lo quiero decir. No, sí entiendo, perfecto. Obviamente, tienes la posibilidad, a lo mejor tienes algo al lado, probablemente lo vas a utilizar. Y yo lo entiendo, sería natural. Por eso uno espera que antes de eso, la justicia, que es lo que todos nosotros consensuamos para que nos defienda en el orden natural de las cosas de la sociedad, haga su pega. ¿Y te parece razonable que el tipo que hay en libertad con prohibición de la empresa la víctima? No, es impresentable. Pero lamentablemente no podemos tomar la justicia con las propias manos. Pero sí, mi punto no tiene que ver con cuestionar esta sensación, este sentimiento que puede existir. Pero creo que es importante en esta tribuna no generar confusión en la gente y que entienda que de alguna manera se valida el actuar individualmente. Más allá de recoger tu punto. Era un tipo de 70 años. Yo no sé si se habla de abuso sexual o otro tipo de comportamiento. Lo que se dice es que abuso amenazó con un rifle a la víctima para que ingresara a su domicilio y posteriormente realizó tocaciones en varias partes de su cuerpo. Eso es abuso sexual, efectivamente. Y el abuso sexual tiene una pena que va de tres años y un día a cinco años cuando se trata de mayores de edad. Probablemente no tenía antecedentes penales. Estaba con copete. Y además, dada su edad, se optó por una decisión que no implicó la privación de libertad. Estoy suponiendo sobre la base de lo que dice la prensa. No conocemos el caso en concreto ni la formalización que hizo el Ministerio Público. Por eso hay que fortalecer nuestras instituciones para que actúen. Y en esta misma línea me encantaría